Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto. Yo voy por un camino, ella por otro. Los Latin Grammys se han ido con la música a otra parte, pero es que esa parte es Andalucía. Gracias.